¿Y por cuál es el indictivo de la persona? El alma, no sé. ¿De abiertamente? Ah, no, es que se ve. No me sale de la cre. Voy a ver el flujo. No, no hace falta que te salga el flujo. El flujo lo tiene bien. De radio las que llevamos a la 1.8. Esa sí, pero va a ser la persona para siempre ya. En todas las misiones la 1.8. Vale, vale. A la derecha, a la línea de la montaña. Chuto, creo de radio. Cosrón, indica a Charlie Maes que salimos ya de la base, partimos, sesión indicada. Ok. 0 India, 0 India de 1-2 India, cambio. 0 India, 0 India de 1-2 India, cambio. Aquí, 1-2 India, le informo que hemos salido de la base, dirección November, cambio. La firma. Vale, Jantos. Copi. Agachado ligero, a la izquierda, meteros la línea de montañosa, radio. ¿Tenemos orden alguna de retroceder o algo? Echa un vistazo a la montaña ahí arriba. Cosrón, a discreción, buscate coberturas posibles así localizadas en el vehículo. Si, me voy a echar a la pista de la línea de maes. O sea, no voy a echar a la pista de la línea de maes. Esa 2. Dime. Si tenemos alguna térmica para pelear. negativo, si la he cogido si, si no no Dime La zona marcada O sea que puede que caiga Un rumbo 30, si quieres saco coordenadas con el Dark Si, métela, métela las coordenadas En la cota 2044 Lo que nos ha dicho antes Trevano Eh, 2044 Radeon, Radeon, ¿me escuchas? Alto, alto, no sigas andando para allá Regrupado en mi posición Espera un poquitín Si, si, sin pausa Ok, lo vivo aliando Le falta un tío Ahí está ahí Ven aquí con el pepino ¿Lo tienes, Radeon? Seguro, yo veo el compro, nada El coche es... A la derecha, eh, detrás de las casas está las casas Enfrente tienes una, un repechón Justamente en 30, pues a la izquierda del repechón 7 te ve el vehículo Puede subirla a este visión, eh Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Hay un vehículo se ha arrollado, eh Si, si, está apuntando en el helicóptero Vale, prepárate, Ghostro, para batir el conductor, el conductor, no, el arcillero Todavía Cuando te diga, cuando tú digas, Radeon Se ha escondido, eh La máquina, que se posicione para batir aquella posición, Tomi Eh, está detrás de la loma Está complicado Ahí viene, eh Me voy a mover, me voy a mover Me voy a mover con Ghostro A loro Ahí lo lleva, ahí lo lleva ¡Gámate! A loro que me va a venir a hacer Vale, entonces quiero que, eh, el artillero, el artillero es tuyo, Ghostro Vale, cuidado que puede que salga por aquí por rumbo 20, eh, por la casa A loro Si Vale No creo, está cortada la calle No, no, está abierta No, negativo, está cerrado Está cerrado, está cerrado, está metido detrás de las casas Venga La segunda otra vez Lo tiene el... Mira, lo veo, lo veo Vale, lo tengo, lo tengo Vale, lo tengo, lo tengo Paso de ir, paso de ir, paso de ir dentro de la casa Mira a ver con el tabulador o algo, eh Tap, tap Vale, contactos armados mismo en rumbo 40, dos contactos, eh Vale, la ametralladora, que cojas a esos dos contactos, a ver... Ghostroon, el vehículo de aquí no utilizas tú, si vemos que no... 1.40, vale Yo llevo una carga Aquí, 1-2 India, repita mensaje, cambio Silencio Me ha dicho algo de pato a la malla Ah 1-1 India, de 1-2 India, cambio ¿No te marca? No, no me marca, no me pide Eh... Interrogo ¿Qué mensaje dio Charlie May, cambio? 1-2 India, 1-2 India, para 1-2 ECO-Kilo No lo tienes puesto No lo tienes puesto Abandone la zona, le están disparando con Browning, abandone la zona Ahora, ahora, ahora sí Le informo que no sobrevuele la zona de November hasta que le avise Hay un vehículo artillado que dispara sobre usted, cambio Ahora tendría que funcionar, eh ¿Por dónde está el coche que le he perdido? Detrás de las casas Vale ¿Qué rumbo? Rumbo... 20 desde... 30 desde tu posición 30 desde tu posición Ahí sale, ahí sale Vale, vale Gostron, abate el conductor Y a continuación el artillero Voy a esperar Dale la R Para recargar el caminete Pesada a las bases que se están retirando andando hacia el otro Unos 300 metros, eh Esto, repita Voy a dejar por disparar, eh Ahí lo tienes, ahí lo tienes Gostron Abatelo ya El que corre, el otro es tuyo, vale, cayó, tienes más pepino, ha caído, es civil, es civil, es civil, es civil, es civil, es civil, el otro fuego, el vehículo ha caído, el vehículo ha caído, ¿no tenéis más pepino? No, no, pero no funciona, lo único que dispara con la ametralladora el puto coche ese, no? Vale, yo tengo una carga, creo que tengo una carga, eh, Radeon te ha tocado, ¿alto? ¿Veis los civiles corriendo estáticos? Si, confirma. ¿Dónde está la carga? Lo estoy pasando, te lo estoy pasando, creo que era lo que ha tenido. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Es raro que no le pitara, eh. No, no, no me voy a pitar bien, algo no funciona. Si llevo el monitor y supo la madre, ya ha aceptado. La tienes, ¿no? Si. Pues a correr. Señora, he dado la cobertura a Radeon. Vale, voy a cubrir sureste. Levanto y cubro esto sureste. La pesada que esté ahí enfrente. No me la has dejado, no me la has dejado tú. Vale, ya se ven los civiles, eh. Por aquí estaban también estáticos. ¿Te la ha dejado ahí? ¿Te la he vestido yo en tu equipo? No, no, no la tengo. Que no la tienes, si te la he vestido en tu equipo, vale. ¿Te la has bogeado? No la tengo, no la tengo. No la tengo, eh. ¿La tienes tú? Tú lleva cuatro cargadores de la P226, un FM-148 Abilín Usar y cuatro M203. Se la he vuelto a quitar yo. Voy yo por esa escena. Cubrirme. A mí me sale. Por eso se va bien. Voy para allá, va. Quiero cobertura ya. Atención, tengo civil corriendo hacia la derecha. Corriendo civil hacia la derecha. A toda la malla, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 no. Creo que aquí entramos todos, eh. A ver, subid a ver si entramos todos aquí. Sí, aquí hay un asiento lateral. Ah, va a ser el 3. Ah, va. Es el 3. ¿Ya tienes carga, entonces? Tengo carga, pero yo era por llevárnoslo. Tengo carga, pero yo era por llevárnoslo. Venga. A las piedras de rumbo 230. Papi. No. 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 Vale, detonando... 3,2,1 Informa a Gostron que volvemos a la base con el objetivo Informa a Gostron de que volvemos a la base Informa a Gostron de que volvemos a la base Ahora vamos, para abajo que no nos vean Fuera de la vicio del pueblo 1,2 0 India, 0 India para... Radio, inicie la marcha hacia la base Joder Gostron Llama al pájaro y que nos recoja en esta posición Copy 1,2 coquilo, 1,2 coquilo de 1,2 India, cambio Adelante aquí, 1,2 India, cambio Humo blanco Es que se me ha ido el bote, tío Ya viene Copy Entramos por numerales, no quiero ninguna... Me ha ido por entrar al vehículo Y me he herido por entrar al vehículo A este punto LZ, ¿no? No he oído nada No he oído nada Vale, ahora hay al envase Venga, adentro Con numerales El 1 El 2 Venga, 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 venga Vamos, Shoto, arriba No 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 Venga, vamos, Venga, dentro, vámonos Vámonos Está eliminado el vehículo de ahí Repite, que el médico vaya a dónde Al edificio principal Copy Pero nuestra orden es llevarnos a la siguiente LZ, ¿no? 1,2 coquilo para ser limpias No, a la base me parece que lo van a llevar Copy 1, 2, se compiló para servir, y a cambio Contactos al este de la base 300 metros, para —Copiado —Copiado —Contactos, contactos —1, 6, hando —Dime —¿Dónde? —Es 1, 5, 1, 6 —Ademigos —Copiado —Vale, boy —2, 1, 6, contactos 1-60, exacto, a la derecha de la gasolinera Negativo, civiles Ahora, el que puso la mimética acá hay que cortar 0 India, 0 India 1-2 India, cambio 1-2 India, cambio 1-4, ya está, cayó Ha caído el de la brownie, cayó, 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 cayó 1-3, ya está, cayó, cayó, cayó 1-3, ya está, cayó, cayó 1-3, ya está, cayó 1-3, ya está, cayó 2-3, ya está, cayó 2-3, hasta cayó 2-3, ya está, cayó ¡Suscríbete! 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 A radio de un arcillero. Y conduce de allí mismo. ¿Has hecho tú o yo? Venga, tú mismo, tú mismo. ¿Estamos todos? Otro arriba. Sí. Otro arriba. Están por la salida, Wick y Ghost Truck. Papi. Me coordinemos con... Uno... Uno... Uno, tres para hacer... Pues tú lleva la radio. Olvídate con ello. Aquí uno, tres para... De uno, dos, cambia. Uno, tres india, de uno, dos y ya cambia. Ahí uno, dos india. Le informo que vamos a proceder conjuntamente a la patrulla de cambio. Le informo que uno, dos india procedemos a dirección sur. ¿Usted tomará rumbo uno, dos norte? ¿Usted tomará rumbo uno, dos norte? De la base. Y... Y nos vemos por el otro lado. Por ustedes. Nos vemos por aquí a ver. Vale. Nos vemos por aquí a ver. Vale. 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 ¿Qué haces por aquí? Dime. Es que no... ¿Qué has hago? ¿Tiro por aquí... Por la derecha o que? Es que aquí entra el nubio, una. Vente para la derecha y bordea las cazas que hayas. Además, coordinate con las otras cuadras, que no te cruces con ellas como antes. Esta es la derecha ahí Pues tiro por aquí Me he cachado un camion aquí El camion volcado ahí Si, está destruido Nada, está todo lo que me parece Me encuentro al norte del pueblo Atravesando las calles En recibido aquí mismo Comunique celular 1-3 Porque puede que esté más al norte que yo Yo me encuentro actualmente en coordenadas 0-0-8-6 0-1-7-7 Al oro, ¿eh? Me podemos tener contatos A la ribera del río Vale Va a ir a su ser muy bonita, ¿eh? Delante de nosotros Vale Al oro, ¿eh? Ah, ¿qué hagan de ahí? Disparos Recibido, podemos salir a base Nos vamos a base Aquí uno de los sirias Le informo que lo conduce Fernanda Alonso Ya estamos en base de cambio A ver, a sacar la foto atrás No pongas la carga cojones No pongas la carga No pongas la carga Vamos a sacar la foto Y luego ya miramos No matéis a la gente Saca la foto Mira a ver si estamos bien Super Panzer ponte, ponte la foto Ponte la foto, alma de Dios Coño, que estoy, coño Ponte mía, estoy a 10 metros detrás Venga, hay que falta otro Hay que falta alguien por ahí Rezagao Más Venga, por favor Venga, por favor No, ya está, da igual Venga, dale, venga Saca foto Super cogiendo ángulo Quítale zoom Quítale la tapa a la cámara Super A ver, con la posesta de las manos haciendo el cuadradito ¿Habéis hecho mi vuelta abajo? Paquetes Ya puedes Listo ¿Estamos? Qué rápido ¿Qué pasa?